...de una mujer sin porte, te han manipulado para que creas que no, te han llamado inseguro por opinar lo contrario, y esa que te llama inseguro es justamente la mujer que ha metido a 40 hombres en su cama, o un princeso que no tiene respeto por sí mismo, pero te pregunto, si en una plaza regalan duraznos a todo el que pasa, y a ti te los venden, ¿te gustaría? ¿Le verías sentido a ella? Ahorita tenemos muchas facilidades, tanto de trabajo, ahorita por ejemplo vamos de trabajo, de imagen a un antro, estar a gusto, asentadas, ya no estarnos chingando en un restaurante, trabajando de mesera, no sé, cualquier trabajo que sea como muy estresante y no se pueda disfrutar. ...de una mujer sin porte. Como me encantan los hombres retrógrados por la mañana. Digo, realmente ya estoy un poquito cansado de este tipo de discurso conservador y tonto, pero pues bueno, vamos a generar contenido. Empezando por el no, el pasado sensual de una mujer no importa. Hablando de la cantidad de hombres con los que... ...creo que debería de estar a mi nivel, más abajo yo no estaría conforme. Lo entiendo totalmente y yo pienso lo mismo y soy hombre. Actualmente yo tengo una pareja exitosa, pero imagínense que yo gano 10 y encuentro una pareja que gana 2. Antes de juntarme con ella yo tenía un estilo de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la conozco tengo dos opciones. Los hombres utilizan estas frases para tratar de cubrir lo que realmente ellos quieren, que es tener una mujer que puedan manipular y controlar. No les gustan las mujeres que no se dejen controlar y por eso quieren una jovencita. Pero fuera de este pensamiento tan enfermizo, muchos de ellos utilizan el... Mis compas, ¿se dan cuenta cómo las mujeres no saben lo que quieren? Todas las mujeres son hipergámicas y buscan un hombre con igual o mayor valor social que ellas. Cuando una mujer se encuentra con un hombre que tiene su mismo valor social, que le llega a presentar una oportunidad con un hombre con un mayor nivel social, la mujer no va a tener ningún inconveniente en descartar a este hombre e irse con el hombre que tenga un mayor valor social que su actual pareja. Recordemos que la hipergamia no perdona. La hipergamia no es algo negativo. Simplemente hay que entender que la naturaleza femenina funciona de esa forma. La mujer nunca es tuya, solamente es tu turno. Las mujeres, al buscar un hombre con un mayor valor social, lo que buscan es a un hombre que lleve el liderazgo dentro de la relación. Y no puede haber dos líderes dentro de una relación. Si las mujeres quieren que el hombre tome el liderazgo dentro de la relación y tenga el 100% de responsabilidad, la mujer le tiene que entregar el 100% de autoridad. Esta ridiculez de autoridad compartida no funciona. No puede haber dos líderes en el mismo barco. Pero la principal razón por la cual las mujeres realizan pruebas de congruencia, las mujeres buscan corroborar que el hombre sea quien dice ser. Las mujeres buscan corroborar que este hombre con el que están teniendo relaciones sexuales y del cual pueden quedar embarazadas, tengan la capacidad para proveer y proteger y hacerse cargo de sus futuros hijos. Pero las mujeres le han dado una connotación completamente negativa a la palabra sumisa. Y no tiene nada de negativo. ¿Cuántas mujeres en la actualidad no les encantaría estar con un hombre que les pueda brindar paz en todos los sentidos? Que ellas se puedan sentir protegidas. Pero existen creadoras de contenido que buscan meterles miedo. ¿Qué tal si a ti es infiel? ¿Qué tal si deja el matrimonio por irse con la secretaria? Y ponen 20.000 escenarios vendiéndole miedo a la mujer. Cuando estas mujeres hablan desde sus malas experiencias que tuvieron en el pasado, por las malas elecciones que hicieron en el pasado. Que recordemos que la mujer es la encargada de realizar la selección sexual. Pero seamos brutalmente honestos, mis compas. Una mujer amargada y sola y soltera va a querer mantener a sus amigas, ya sea que se encuentren dentro de una relación o dentro de un matrimonio, amargadas y solteras igual que ella. Porque es una realidad. Y el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Y lo vemos todo el tiempo. Y quiero que vean el video completo porque vamos a abordar varios puntos. No todas las parejas ni todos los matrimonios pueden darse el lujo de que la mujer se quede en casa. En su mayoría de los casos, ambos tienen que trabajar. Hablando desde la generalidad. Y sobre todo con la situación económica actual. Pero veanse cuenta de una cosa. La mujer siempre va a esperar que el hombre siempre se encuentre arriba de ella. No es casualidad que cuando una mujer comienza a obtener un mayor ingreso que su pareja, incrementen 50% la probabilidad de divorcio. Porque la mujer piensa que puede conseguir a un hombre mejor que su pareja actual. Porque la realidad es que al hombre se le ha feminizado y a la mujer se le ha masculinizado. Si las mujeres no quisieran tener este rol sumiso, ¿Ustedes realmente piensan que estarían persiguiendo al 20% de los hombres? ¿No estarían persiguiendo a estos hombres? ¿Ustedes qué piensan mis compas? Mis compas, suscríbanse al canal. Así es que sin más, comencemos. Te han manipulado para que creas que no. Te han llamado inseguro por opinar lo contrario. Y esa que te llama inseguro es justamente la mujer que ha metido a 40 hombres en su cama o un princeso que no tiene respeto por sí mismo. Pero te pregunto, si en una plaza regalan duraznos a todo el que pasa y a ti te los venden, ¿te gustaría? ¿Le verías sentido a eso? Entonces, si una mujer se acostó con 40, ¿eres tú el idiota que le va a poner un anillo de matrimonio? ¿Por qué pagar con tu libertad por una... Aquí hay algo bastante curioso. Ningún hombre quiera a la mujer que le ha entregado todo su cariño al pueblo. Así de sencillo. Ningún hombre quiere a una mujer de moral distraída. Esa es la realidad. Los hombres que se conforman con mujeres de moral distraída son hombres que no tienen opciones. O que genuinamente compraron esta idea de que el pasado de una mujer no importa. Las mujeres lo saben, mis compás. Simplemente métanse a Google y pongan en el buscador cómo esconder mi pasado a mi pareja o a mi esposo. Y van a encontrar una fuerte cantidad de artículos escritos por mujeres, para mujeres, donde presentan punto por punto cómo hacerle pensar al hombre o que el hombre perciba que esta mujer no ejerció el carrusel. Porque las mujeres están muy conscientes de que para el hombre esto es algo muy importante. Y es algo en lo que el hombre se fija muy. Y al hombre realmente no le importara, no existirían estos artículos. Si las mujeres realmente pensaran que solamente los hombres inseguros les importe el pasado de una mujer, no escribirían estos artículos. Porque estas mujeres no quieren tener una relación con estos hombres. Los hombres a los que realmente quieres, quieren y te fijan en su pasado sexual. Mujer que todos han tenido gratis. Tienes todo el derecho de decir no quiero a la novia del pueblo y tampoco a la que media empresa y todo el gimnasio ha puesto en posición de perrito. Una mujer que se entrega fácil a cualquiera no es confiable. Si no ha sabido proteger su cuerpo y su reputación, mucho menos va a proteger una relación contigo. Eleva tus estándares y no te fijes en mujeres que no se respetan a sí mismas. Porque la mujer que escojas es un reflejo del respeto que te tienes tú a ti mismo. ¿Qué respeto debería ganar tu pareja idealmente? Pues yo creo que debería de estar a mi nivel. Más abajo yo no estaría conforme con eso porque yo le he batallado como mujer. ¿Las mujeres ya no lloran? ¿Las mujeres facturan? Claro. No, pero de vez en cuando sí nos echamos una lloradita. Pero las mujeres también facturan. Claro. Más que antes. Sí, mucho más. Ahorita tenemos muchas facilidades tanto de trabajo. Ahorita, por ejemplo, vamos de trabajo. En esta parte, mis compas, nunca había sido tan sencillo ser mujer. ¿Caso las mujeres con mayor nivel de belleza van a tener una vida mucho más sencilla que una mujer con una belleza promedio o con una mujer que posee un bajo nivel de belleza? ¿Por qué razón las mujeres que estudian ingeniería son las mujeres menos atractivas? ¿Caso buscan compensar el que no tengan cierto nivel de belleza o que no cumplan con ciertos estándares de belleza desarrollándose en otras ramas? ¿Como podría ser estudiando carreras que son mejor remuneradas que otras? Les voy a hacer la siguiente pregunta, mis compas. ¿Ustedes creen que la mujer poco atractiva o con un nivel de belleza promedio no resiente a la mujer bella y hermosa? Porque yo he presentado videos en donde mujeres ridículamente atractivas o muy atractivas mencionan que no tienen amigas o que tienen muy pocas amigas porque las pocas amigas que tienen o las mujeres que están a su alrededor las critican fuertemente porque claramente tienen mayores facilidades. Su vida es mucho más sencilla mientras la vida de la mujer poco atractiva es más complicada. ¿Ustedes qué piensan, mis compas? Continúen. Trabajen a un antro, estar a gusto, sentadas, ya no estarnos chingando en un restaurante, trabajando de mesera, no sé, cualquier trabajo que sea como muy estresante y no se pueda disfrutar. ¿Tú cuánto? Muy estresante y que no se pueda disfrutar. ¿Ustedes creen que una mujer exitosa de 45 años no preferiría estar en casa cuidando a sus hijos en lugar de estar en un trabajo donde tiene un alto nivel de estrés, que su alta demanda de trabajo no le permita salir? Conocer hombres nos pueden vender esta falsa idea de que disfrutan estar solteras. Pero todos sabemos que simplemente no se les ha presentado la oportunidad con un buen hombro, con un buen prospecto de hombre. ¿De cuánto fue el monto de la última factura que tú hiciste? 20 mil pesos. 20 mil. ¿Y cuánto estás facturando al mes? Y al mes, pues yo creo que vengo ganando, pues de lo normal, de 20 mil, 25 mil, yo creo. Genial. Oye, si el día de mañana empezaras a facturar 50 mil pesos fijo, ¿cuánto debería ganar tu pareja idealmente? Pues yo creo que debería de estar a mi nivel, o un poquito más arriba de mí, porque más abajo yo no estaría conforme con eso, porque yo le he batallado como mujer, y yo sé lo que cuesta el dinero. Si él ganara 20. Pues está bien, no tengo ningún problema. Mientras haya apoyo mutuo. O sea, pero ya no te entendí. ¿Lo mismo que tú y para arriba o...? ¿Y que esté a mi nivel o un poquito más arriba? Pero tú estás en... Pero si tú estás en 50. Ah, ok, ya estamos en 50. Tú estás en 50 desde mañana, ya facturo 50 fijo. Y el 20. Ah, pues no. ¿No? No. Pero si tú ganas 20 más o menos ahorita, ¿por qué no lo aceptarías? Pues porque está diciendo que mañana ya facturo 50. Tiene que ganar del igual para arriba. Sí, la verdad, yo no me veo con un hombre que esté más abajo que yo. O sea, porque eso a mí no me ayuda a sobresalir. Incluso creo que en vez de sumarme me restaría. ¿Se dan cuenta, mis compás? La mujer busca un hombre al que pueda admirar y respetar. Es decir, un hombre que pueda ver hacia arriba, no hacia abajo. Por eso los hombres que se ponen de tapete siguiendo la atención y la validación de la mujer son hombres que son muy poco atractivos para la mujer. Por eso siempre mencionamos que entre más exitosa sea la mujer, más pequeño va a ser tu piscina de candidatos. ¿Podríamos afirmar que la mujer se está autosaboteando? La respuesta es sí, pero la mujer nunca lo va a querer admitir porque estaríamos cuestionando todas las decisiones que ha tomado en su vida. Una mujer, sí, por favor. Como me encantan los hombres retrógrados por la mañana. Digo, realmente ya estoy un poquito cansado de este tipo de discurso conservador y... Este hombre es psicólogo, mi cómics. Y este hombre es psicólogo. Tonto, pues bueno, vamos a generar contenido. Empezando por el no, el pasado sensual de una mujer no importa. Hablando de la cantidad de hombres con los que se ha metido, obviamente, si tú preguntas acerca de si ha tenido alguna ex o no, esa parte del pasado sí importa porque estás cuidando tu integridad física. Pero hasta en un comentario pusieron que un candado que se abre con cualquier llave se desecha y una llave que abre cualquier candado es valiosa. Eso realmente es cierto, pero para su pinche desgracia y su mentalidad y disfunción cognitiva, los seres humanos no somos objetos. No podemos ser comparados con llaves, con autos o con lo que a ustedes se les dé la gana. Esa es la realidad. ¡Uh! Como un tarado que una vez me puso ¿Tú qué prefieres? ¿Un coche de 300 mil kilómetros o un coche de cero kilómetros? Pues no mamen, cuando las mujeres sean coches, cuando las mujeres sean objetos como tal, literalmente objetos así, objetos, ese día hablamos. Nosotros también somos objetualizados y no nos ven llorando. Recordemos que la mujer ve al hombre como un objeto de éxito y el hombre ve a la mujer como un objeto de belleza y hay que verlo como si estuviéramos en la bolsa de valores. Tú no ves la acción tranquila, pero dicha acción está regida por la oferta y la demanda. Pongamos un ejemplo, ustedes tienen una acción de Coca-Cola. La acción de Coca-Cola está regida por la oferta y la demanda y muchas mujeres piensan que pueden llegar al mercado sexual y decir, este es mi valor, soy un 10, pero tú no determinas tu valor, tu valor lo determina el mercado. Esto aplica tanto para el hombre como para la mujer. Yo no puedo determinar mi valor, mi valor está determinado por el mercado. ¿Y el mercado cómo determina mi valor? Por el nivel de éxito que traigo a la mesa. ¿Cómo determina el mercado el valor de la mujer? Por su nivel de belleza. Obviamente, todos que tenemos estándares y ahí ya depende de cada persona. El hombre no solamente busca juventud, belleza y fertilidad, también busca una mujer leal, una mujer fiel, una mujer femenina, una mujer que genera actos de servicio, una mujer que sea un complemento a nuestra vida, que no traiga caos a ella, una mujer que tenga la capacidad para nutrir la relación, una mujer que nos procure y esto ya depende de cada hombre. Ni el éxito ni la belleza son subjetivas. Dejen de estar haciendo falsas comparativas y metáforas neta muy tontas. O sea, yo sé que dentro de su mente suena chido. O sea, dentro de su mente ustedes dicen sí, a huevo, con esta metáfora vamos a tener la razón. No, realmente se escuchan tontos. La meta. Aparte, hay una falla muy grande igualmente con una metáfora bastante estúpida en esta línea de pensamiento. El señor dice, si a todos les regalan mangos en una plaza y llegas tú y a ti te lo venden, ¿te gustaría? Ah, no, pues claro que no. Diciendo que si una mujer se acostó con 40, vas a ser tú el idiota que le ponga un anillo de matrimonio. Pues si le ves la pena, sí, idiota. Cuando estás hablando del delicioso y ya, tienes todo el derecho de poder dárselo a quien tú quieras porque es un intercambio mutuo. Y es delicioso y ya no estamos hablando de una relación. ¿Qué chiste tiene meterse con una persona porque te recuerdo que hay hombres también que se acuestan con 40 o más? Y eso no les quita valor, no los hacen malas personas. La cantidad de personas con las que te involucras sensualmente no demerita tu valor como persona y eso aplica tanto para mujeres como para hombres. Al hombre le incrementa el valor. Esa es una realidad. Una cosa es hablar del delicioso y otra cosa es hablar de la exclusividad de una relación. Son dos cosas diferentes. Aquí el asunto es ¿el delicioso va incluido en una relación formal? Sí. Mientras que los beneficios de una relación formal no van en el delicioso casual. Es lo que no están pensando. ¿Qué valor tiene una mujer que se ha acostado con 40 el mismo que un hombre? Y el asunto es ¿en una relación formal los beneficios que vas a tener tú con la mujer que se acostó con 40 o con uno? No importa. Es la exclusividad, el cariño, la atención, el cuidado y toda la personalidad que tenga esa persona como pareja. Cosas que no se dan en el delicioso casual. Y tengo espacios libres para consulta. Si quieres uno, mándame mensaje. Mi compas y este hombre es psicólogo. Si van a ir a terapia, tengan mucho cuidado a la persona que eligen para ir a terapia porque si no pueden terminar en manos de este tipo de psicólogos. Debería de estar a mi nivel. Más abajo yo no estaría conforme. Lo entiendo totalmente y yo pienso lo mismo y soy hombre. Actualmente yo tengo una pareja exitosa. Pero imagínense que yo gano 10 y encuentro una pareja que gana 2. Antes de juntarme con ella yo tenía un estilo de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la conozco tengo dos opciones. O bajo mi estilo de vida al de ella o hago que ella suba su estilo de vida y se lo pago yo. Por lo tanto, por preferir, voy a buscar una mujer que esté a mi nivel. Que no sé, si yo por ejemplo pago 2.000 dólares de renta, me lo invento. ¿Qué voy a pagar yo? Casi todo. Hablamos de viaje, no sé, Nueva York. Pagar yo casi todo. Un buen restaurante, pagar yo casi todo. Entonces, al final, lo ideal es encontrar una pareja a tu nivel. Si no, al final la vas a tener que estar manteniendo. Pienso igual que tú. Saludos. Ay, sí, Chuy, pero muy agradecida que el hombre busque paz en una mujer con mínimos trastornos, ya que entre más edad tienes, más problemas causan. Tu amigo el que no ha ido terapia y que no sabe que cuando más trastornos tenemos es en nuestra etapa de la adolescencia y juventud temprana. Es nuestro momento más inmaduro de la vida en donde le causamos más problemas a nuestros padres o a futuras parejas. Seamos normalmente cuando una mujer no ha tenido a un padre presente, masculino y virtuoso en su vida. Hombres o mujeres. Pero los hombres utilizan estas frases para tratar de cubrir lo que realmente ellos quieren, que es tener una mujer que puedan manipular y controlar. No les gustan las mujeres que no se dejen controlar. Tenemos a una mujer que está suponiendo que todas las mujeres en sus veintes son inmaduras y no tienen capacidad como para poder elegir. En el caso, esta mujer se está proyectando. Existen mujeres mucho más maduras que mujeres en sus veintes que mujeres en sus treintas. Nunca hay que asumir absolutamente nada. Y por eso quieren una jovencita. Pero fuera de este pensamiento tan enfermizo, muchos de ellos utilizan el término, pero es que seguramente tenga hijos con otros tipos, seguramente tenga traumas. Y yo creo que ellos no se dan cuenta que a ellos les pasa lo mismo. Ellos también generan traumas y también tienen hijos con diferentes mujeres. Compás, aquí hay algo bien importante. Siempre hay que tomar responsabilidad. Si nosotros como hombres tomamos la mala decisión de estar con una mujer que nos hizo daño, hay que tomar completa responsabilidad. Que nosotros decidimos permanecer en una relación así cuando debimos haber descartado. Y no por eso nosotros debemos comportarnos de la misma forma con otra mujer. Porque si una mujer me hizo daño, yo no tengo por qué comportarme de la misma forma con otra mujer. Tengo que tomar completa responsabilidad de que yo decidí estar en esa relación que no vuelva a repetir ese patrón de comportamiento otra vez. Lo mismo sucede con la mujer. Si las mujeres decidieron estar en una relación donde el hombre les generó alguna clase de daño, tienen que tomar completa responsabilidad de haber realizado una mala selección de pareja. Y no por eso les da derecho a generarle un daño a otra persona. Pero sabemos que a la mujer no le gusta tomar responsabilidad y es mucho más fácil tomar este papel de víctima. Eso no es deseable por una jovencita. La jovencita que esté con un hombre viejo que no sea George Clooney o Brad Pitt va a ser por mero interés. mero interés lo cual también está mal. Pero a la... No necesariamente qué tal si es un hombre que le genera unas experiencias o mejor dicho le genera experiencias que no le genera un hombre en sus veintes. Y esta creadora de contenido está asumiendo que el hombre se vende como cartera y muchos hombres se venden como cartera cuando no debería de ser así. Si eres un hombre en tus cuarentas y buscas salir con una mujer en sus veintes en lugar de venderte como cartera le puedes brindar a esta mujer una experiencia. Invitarla a tu vida porque eso es lo que quiere la mujer. La mujer quiere ser invitada a la vida del hombre. Entonces si te gustan los carros puedes generarle una experiencia. Vámonos en carretera a tal lado. Una experiencia que un hombre en sus veintes tal vez no le pueda brindar a esta mujer. Esa es la principal razón por la cual las mujeres buscan hombres mayores. Primera de paso que ya no le gustes que ya no le sirva porque estás viejo y acabo te va a dar una patadita por ese culo y se va a ir verdaderamente con el hombre que le resulta atractivo físicamente o muy probable esté contigo pero te pegue los cuernos con un hombre de su edad porque es lo que le resulta atractivo. Si te hace bien engañarte y hacer creer que tú le resultas atractivo a una jovencita créete el cuento. Siempre debe de existir atracción de ambos lados del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre. La base de una relación es la sexualidad o el sexo pero aquí tenemos a esta creadora de contenido asumiendo muchas cosas. Cuando nunca debemos de asumir. Bueno mis compas eso sería todo por el día de hoy espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse comentar y darle like saludos cordiales.